y muera dedicado a la versión para mi niña el checo dos metros de puro sabor que saco a nosotros para mi canal el famoso Eddie Eddie para mi niña y bom 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 toda la banda que saco a nosotros en ese gran programa hoy nos acompaña el famoso Lechus y toda la familia Villegas vamos a empezar con la música, vamos a empezar si, con más sales amor por parte y conducto de los hermanos González que bonito Chayo, ahora si me diste bonito Chayo vamos a iniciar de menos a más con la música de menos a más con todo el sabor vamos a iniciar de menos a más de esta manera amigos nuestros iniciamos con una cumbia sabrosa una cumbia extraordinaria con los hermanos González la gozadera la gozadera venga que sabrosa iniciamos venga la cordillón sabrosos hoy los acompaña mi niña y ve la niña de los ojos bonitos coquetos y pispiretos tené toda la gente en Zapaluca hoy y siempre pan manchó pan manchó pan manchó pan manchó pan manchó toda la gente discos padre el famoso Tortuga en Chaca pan manchito hoy y siempre para siempre con quién pan manchó pan manchó pan manchó pan manchó ¡Venga que es sabroso los chicos! ¡Sequior! ¡Panalecidos al ser de mi niña Sandy! Otra banda presente dice que es sabroso ¡Venga la del ser para mi venido de Aramón! ¡Mi niña chelita con mucho cariño! ¡Ya tiene su panchazo de corazón! ¡La Barbie, la Barbie, la Barbie! ¡Sí! ¡Oye en escena el famoso checo to-to-to-to-tote! ¡Voltado en la banda, panchera! ¡Ya saco nosotros, mi raro! ¡Toda la gente de Zapaluca! ¡Páganle bonito, mi raro! ¡Chao! ¡Pome los huevos, choles! ¡Sonido viento negro! ¡Venga la del ser para mi presente! ¡Esto me baila, tímelo bailando! ¡Toda la vida siempre con quién! ¡Páganle Tortuga al Chaca! ¡Páganle mi mamá en el shopping! ¡Toma el chelvatocha en la banda, díselo! ¡Qué bonita rueda! ¡Oye aquí inicia la máquina con sabor, mira! ¡La máquina de la salsa! ¡Pásame ese, Henry! ¡Toma la gente de Baño y de Chaco! ¡Mira qué sabor! ¡Hoy con la familia Linares! ¡Venga qué sabrosa, cómo dice! ¡Llegaron los vuelos de la nueve! ¡Toda la gente lo rey en la paz! ¡Dale más a correa sabrosa, míralo! ¡Como le gusta el chaparrito, Edu! ¡Sí! ¡Oye, Michone! ¡No que no! ¡Ya llegó la máquina! ¡A huevo! ¡Anda el chapa en la sede del chelco! ¡Los chaperos, dos a la banda, dices! ¡Páganle los vuelos! ¡El famoso Sigo Grande! ¡Ocuyaco no máquina! ¡Muchas gracias! ¡Pancho! ¡Gracias Nachito por el monitor! ¡Échame la mano Nachito! ¡Empiencen a rezar, echen agua bendita! ¡Tállate con el famoso Vicky del barrio de Tepito! ¡Sí! ¡La máquina de la salsa! ¡Ya nos acompaña en el deseo! ¡Venga en el deseo! ¡Y con su amor el amigo Paco! ¡Páganle Don Gordo! ¡Ya nos acompaña en el deseo! ¡El famoso Don Gordo! ¡Toma la gente presente! ¡Mira qué sabroso! ¡Amigo Balguino que le acompaña su esposa! ¡Toma la gente! ¡Déjense entrar bienvenidos! ¡Pancho! ¡Páganle Don Gordo! ¡Páganle Don Gordo! ¡Este primo y amigo! ¡Una organización hicimos! ¡Hoy nos acompaña la gente de... ¡Tamanitos de la red! ¡Toda la gente de San Vicente de Chicolopa! ¡Me quitaron la risa! ¡Eh! ¡El famoso Azo Loco! ¡Y qué loco! ¡Llegó Virilio Vamozo Vega! ¡Sí! ¡Te ha llegado el proyecto Solidero! ¡Y si estás en la sintonía de la gozadera! ¡Agonízalo! ¡Vamos y caballeros! ¡Esto apenas inicia! ¡Estamos en la pieza! ¡Eño Manny! ¡Chichinas del cielo! ¡Sonido en la clave! ¡Vamos a hacerlo sabroso! ¡Porque queremos invitarlos el día 3! ¡Sí! 3 de septiembre allá en el Centro de Convenciones Catelulco La presencia de grandes amigos que estaremos allá trabajando en un concierto súper, pero súper especial ¿Y qué mejor hacerlo con ustedes y presentarlo de esa manera? ¿Qué tal amigos? ¡Somos! ¡Aquí mía! La Sonora del 21 Un saludo desde Colombia para Sonido Pancho de Tepito Vamos a bailar sabroso, mira qué bonito Nos vemos el 3, 3 de septiembre allá en el Centro de Convenciones Catelulco La presencia de alquimia Y qué mejor hacerlo y trabajar este bonito tema que nos han mandado para que ustedes bailen, gocen para esas mujeres que tienen una cinturita chiquitita bonita de abispa Y qué mejor hacerlo de esa manera ¿Y qué mejor hacerlo de esa manera? Escucha qué bonito el saludo ¿Qué tal amigos? Somos... ¡Aquí mía! ¡Aquí mía! La Sonora del 21 Un saludo desde Colombia para Sonido Pancho de Tepito Yo conozco a una chiquita que en su cuerpo tiene aquí Vámonos mía! ¡Vámonos mía! ¡Vámonos mía! ¡Vámonos santa bárbara! ¡Sabroso! Tiene tanta hermosura ¡Eh! ¡Qué todo aquel que era ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! La niña de los ojos, bonitos, coquetos y filetos para T.T. Otra banda dice, yo conozco varias chiquitas. Yo conozco una chiquita que su cuerpo tiene aquí. Venga con el sueño que nos distingue. Con la chica maravilla para Viri. Osura, que todo aquel que está y la viene. Ya nos acompaña mi niña Jessica, la Chapulí Manía. Soni, soni, mira de la cinturí. ¿Qué cosa? Ay, qué hermoso. ¿Qué cosa, chiquibri? Suena con la cinturí. Que linda es la máquina de la salsa. Que las cabezas van a los pies. Que chacan de la por los pies. Que fuego tiene con la cinturí. Venga, que sabroso, eh. Que chacan de la por los pies. Este matón y pelota aquí nos distingue. Que es lo que vamos a hacer, chiquiquita. Que es lo que vamos a hacer, chiquiquita. Me baila salsa, me baila cumbia. La mala, 180, 21 de los baños. Ay, ven, que negrona, más sabrosona. Venga, chan, que la por los. Venga, que sabroso. Suena el piano, que es una ruta. Venga, que la por los. Venga, piano. Venga, que sabroso el piano. Blancas y negras. Blancas y gozas. 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 Oye, Pancho, come una guaranta. Date la música, hijo. Oye, ¿qué está tocando, mi niño? Ay, güey, es el Pancho. Es la máquina de la salsa. Agüey. La barba y la barba y la barba y la barba ¡Ah, cómo le gusta mi chico todote! ¡Dice el piano! Dedicado a la banda de Ticomán en Araña ¡En Escualón! ¡Qué bueno! ¡Qué baila! Dedicado para toda la banda púrpura ¡Así! Ahí nos vemos el 3 Centro de convenciones del deloco con alquimia Para el otro gachito sabroso de Guaracha, mira ¡Eh! De la cabeza hasta los pies ¡Andere Cati! La tía de casa con nosotros hoy ¡Dale hueva, chévere! Yo conozco varias chiquitas Yo conozco una chiquita ¡Sorrito, organización canive! ¡De aquí! ¡De los gobles perrones en el regional HK! ¡Y tiene una chiquita! ¡Venga la tía para César en Rueda! ¡Si tiene tanto que todo aquel que la mira ¡Que tiene que clamar así! ¡Que cosa! ¡Ay que bonita! ¡La, la, 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 la cinturista! ¡Ay que hermosa! ¡Vámonos muchos a bicholitos! ¡No juegan con la cinturista! ¡Venice usted! ¡Que linda! ¡Hoy mis aijaros! ¡Todo la gente en la cuadra siempre con su padrino Uli! ¡Muchas gracias! Echa cantera por los pies Que fuego, dale bonito mi canal de vuelta Echa cantera por los Sabroso Ay que esa nunca tiene mi ruta Hoy nos acompaña el sonido del perro Echa cantera por los pies Toda mi gente le atraco pulso Oye siempre con la máquina con su machazo Echa cantera por los pies Ay ve que negrona más sabrosona Para llorar y la gente de la plaza Y que es un piano que es una ruta Echa cantera por los pies Vamos si caballero Esa es la música de Chuchito González La música de Pintones 27 Si, puro tepito La máquina y la salsa Pancho, Pancho El famoso es loco y muy loco Y se va a volver siempre con el dodenómico Salud De sabroso dice el piano Al otro cachito de piano sabroso También el de Alcito Valle Escandaloso ¿Quién va a tocar? ¿Quién va a tocar? Escandaloso Valle con el sabor dice Veinte años Chuchulina es donde quiera que te encuentres Giovanni La máquina de los ritmos Sonido reclare Esa mano la conozco Esa mano la conozco Venga en el beso para Pañi Femme Chávez Toda la gente en la corona Pañi Femme Chávez Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire ¿Cómo le gusta miedo? Toca el piano, lucha con el piano Hermoso Vicky Vragonesa ¡Vagonesa! ¡Vagosa! ¡Que bueno! ¡Que baila! ¡Que gu nimera! ¡Vagosa! Pero que bella esa mujer Ven a Tepito que es una rumba Pero que bella esa mujer Y que negro la que sabrosona Pero que bella esa mujer Y baila chacha y baila danzo Pero que bella esa mujer Ay que negro la más sabrosona Si caballeros estamos en la pieza Si, si, si De sonido la clave para ustedes En ese gran lugar Si, 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 si